Cumbia Me di lo mejor de mi, mis años mi vida y mi amor Ahora ni se que te vas, ni te vas Yo te quise como a nadie, incluso dejé todo por ti Ahora dices que no estás a gusto conmigo No me amenaces que te vas, que estás que te vas y no te asido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te asido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar Cumbia Miguel Seca y su grupo, los pechos Música 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 Música